Eso es, ya se respira, ¿qué tal? Empieza a coger temperatura la Copa del Rey de Baloncesto, que se va a jugar en este pabellón, en el Palau de Sports, van a verlo enseguida, de Badalona. Ya está en la ciudad prácticamente todos los equipos y sus aficiones y el lugar de concentración de todos ellos, bueno, pues es donde está ahora mismo José Luis Pérdamo. ¿Qué tal, José Luis? Yo ya te paso el testigo, me callo porque la Copa es tuya. Pues el caso, Armando, es que hemos tenido que venirnos a las entrañas de este pabellón olímpico de Badalona porque estábamos en esa zona para mostrar a la Fan Zone, una zona de 15.000 metros cuadrados, pero en un momento se ha convertido en un lugar en el que hay decibelios que prácticamente no nos harían ni escucharnos, ni escucharnos prácticamente nuestros pensamientos. Hay pruebas también en la pista, así que vamos a ir hablando de nuestros equipos. Por ejemplo, del Granca, fue el primero de los dos en llegar, lo hacía anoche a ese hotel de concentración donde están todos los equipos que participan en esta Copa y que además ya pudo incluso también entrenar. Lo hacía esta mañana, pero no lo hacía en la pista principal de este partido que se disputa mañana, lo hacía en una pista auxiliar, un entrenamiento además con mucha intensidad, más largo de lo habitual, un entrenamiento tras el que hablaba Nico Brusino. Ellos tienen a nivel pivots muy buenos, tienen todo, digamos, así que tenemos que estar muy enfocados, muy concentrados, no dejándoles tantas ventajas y ahí creo que va a ser la clave del juego. El apoyo de la gente va a ser fundamental, ya la tenemos desde local y no viene muy bien, así que esperemos que mañana estén con nosotros y aprovecharlos. Y por contra, el Lenovo Tenerife, que es el último equipo que se incorporará a ese hotel, llegará a eso de las 7 de la tarde más o menos al hotel después de un viaje que comenzaba justo después del entrenamiento del Santiago Martín, un entrenamiento en el que estuvo Aarón Suárez. Prácticamente sin tiempo de digerir el haber ganado su tercera Copa Intercontinental, el Lenovo Tenerife ya está inmerso en otro nuevo reto en mayúscula. El equipo aurinegro ha salido hoy desde Tenerife rumbo a Badalona, donde mañana comenzará a competir en su décima participación en una Copa del Rey. El equipo lagunero llega como cabeza de serie y, como saben, se enfrentará en su primer partido de cuartos de final al Club Baloncesto Gran Canaria. Viviremos un derbi inédito en una Copa del Rey y tanto para ese partido como para el resto de enfrentamientos, Chupido Retal no podrá contar con el lesionado Joan Sastre. Sí está disponible el resto de la plantilla aurinegra que afronta con ilusión. Una nueva aventura acopera y Chupido Retalora así las principales cualidades de su primer rival. Tienen muchos anotadores en la posición exterior, todos amenazan desde la línea de tres puntos y luego en los pivots, además de Surna, que también te da esa amenaza en el tiro de tres puntos, pues tienen jugadores con mucho atleticismo, ¿no? Tanto Demi en Inglis como Balcerosi como Diop son jugadores potentes. Cuando diseñamos este viaje a Badalona en el equipo de Televisión Canaria, en la redacción, pensamos en estar con una figura muy ligada a Badalona, también muy ligada al baloncesto de las Islas. Es, desde luego, uno de los grandes técnicos del baloncesto y además nos atendió con total naturalidad esta mañana. De hecho, tanto es así que aprovechó y paseó el perro, se sentó tranquilamente con nosotros cerca de la playa de Badalona y pudimos hablar con él de muchas cuestiones, por ejemplo, de esa especial relación, ojo, pero Martínez va en camino de llegar a los mil partidos dirigidos en la ACB, pues de esa especial relación, como decía, con el baloncesto canario y no solo con el Gran Canaria. Leyenda en los banquillos de la pista, pisó por primera vez Canarias para dirigir al Tenerife Club de Baloncesto allá por 2001. Hoy entrena al Manresa, pero conoce bien a los dos equipos que se enfrentan en cuartos de final. Tenerife tiene más experiencia, han jugado más partidos de este tipo. El Gran Canaria algunos jugadores sí, pero luego tiene a los chicos jóvenes. En Tenerife logró un subcampeonato copero y se llevó a Zitafa Sabané, actual presidente del Granca, un equipo que le abrió las puertas de la ACB y donde vivió tres etapas de crecimiento, éxito y salvación. Hace meses el club le rindió homenaje. Bueno, ahora mismo lo que tenemos que hacer es dormir poco y soñar mucho. Y con ese sueño, Pedro Martínez fue el primer técnico en llegar a las semifinales de Copa del Rey y Liga Endesa y el que más victorias consiguió en Europa con el Club Amarillo, al que también sufrió como rival de Copa, dirigiendo al Valencia. La Bacera metió un triple en el último minuto, un triple decisivo y sí, sí, nos ganaron y luego jugaron la final. Una cuarta etapa claretiana no la contempla, pero... Si necesitan, como pasó, un momento de muchísima dificultad por un periodo muy corto de tiempo, como ya pasó, yo siempre he dispuesto a ayudar al Granca. Bueno, pues esa era la conversación que manteníamos parte, la conversación que manteníamos con Pedro Martínez, que va a estar también muy pendiente de esos encuentros y es seguro que también le echa un ojo a la minicopa. Una minicopa donde tenemos un representante, en este caso el de Gran Canaria. Si ayer había decepción por lo que sucedía ante el Barcelona, la que perdían de 22, pues hoy había muchísima alegría porque conseguían imponerse al Unicaja de Malaga. Les queda un partido más mañana por la mañana. Los jóvenes, que en el Granca se esperan que sea buena parte de su futuro, se enfrentarán al anfitrión, al Juventud de Badalona. Y quien no es tan joven, pero que también tiene mucha ilusión, es todo un veterano baloncestista canario, porque es que resulta que el Chacho vuelve a la Copa. La Copa, ya lo he dicho, es un torneo especial. La última edición que jugué fue en 2016. Y bueno, viéndolos a distancia todavía sientes más lo bonito que es estar en este torneo. Así que, con muchas ganas.